Estamos muy agradecidos que hayan venido los especialistas a integrarnos acá y nosotros participando acá activamente. Estamos muy agradecidos con ustedes porque esta es una brigada que nunca antes se había visto. Bueno, hoy la Administración Municipal de Porto de Acá, en cabeza del señor John Faber Urrea, en alianza estratégica con nuestros amigos de la Fuerza Aérea Colombiana, realizamos la primera jornada integral de especialistas dirigida a nuestros adultos mayores. Un agradecimiento muy especial a la Fuerza Aérea Colombiana que se vincula y a todo el personal a través de la Secretaría de Desarrollo Social y Comunitario. Ese trabajo no sería posible sin la vinculación de la Fundación Praxo y Pallativos Humanitarios, que son los que nos acompañan el día de hoy y son los que van a brindar estas atenciones médicas a este personal. Bueno, la Fundación trae un personal médico desde la ciudad de Bogotá. Es multidisciplinario en la parte de salud, trae el modo de medicina, 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 de medicina y de medicina. Y es un personal que se llama para la población de Puerto de Bogotá.